Por el filo de la sierra El corrido a un gallo fino, quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán, después vivió en el agua blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y lavanda Traje de espeliz se llama No cualesquiera lo ablanda El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron prajes No siempre era muy humilde De adober a las paredes Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro Con cachal de oro el señor Enamorado lo ha sido Se llevó a muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Y buen amigo Para que les cuídense mucho Cuídense mucho pollitas De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas y muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo